hola buenas tardes hoy es martes 29 de diciembre del 2020 aquí terminando mi gelatina de limón con sabor jerez la estrellita el sabor jerez y la decoré con chocolatitos gracias por ver mis vídeos ojalá no los esté aburriendo con mis locos vídeos a mí me gusta preparar mucho mis gelatinas aquí nos gusta comer mucha gelatina mi nieto cita también le gusta mucho mucho a mí también pero con y vicky miren yo sé que también les gusta preparar gelatinas siempre hacen gelatinas también mis hermanas pues gracias por ver mis vídeos hasta la próxima ojalá no estén aburridos de ver mis vídeos que tengan un bonito día y muchas gracias hasta luego